El programa de la Comunidad de la Comunidad Ya te veo un papa bien De momento no hay al mismo ninguno, pero si tenemos unos bolsitos, pues si tenemos que evacuar, ¿vale? Más bien es un bolsito o cualquier cosa, pues si de momento no hay indicio de eso, pero si hay que prevenir y tener en cuenta... ¿No hablamos bien? No, nada, nada Nada La hija habla inglés La hija Ya lo tengo preparado Otra casa Muy bien Tenemos la manguera preparada de allí de aquí Vale, sobre todo eso, si mandamos a evacuar Vale, pues si tenemos que ir ¿Vale? Vale No hay No hay No hay viejo, pero si Venga, gracias Vale, abriete la prisión local Que no hay No hay Gracias. 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 Gracias.